Fue la madrugada de este viernes cuando a la empresa denominada MAPRIT, ubicada en el Parque Industrial Cactus, en la vecina ciudad de Ramos Arispe, arribaron cinco sujetos que amagaron al guardia de seguridad para robar una camioneta que contenía varios kilos de cobre. Los delincuentes huyeron del lugar después de cometer su fechoría, dejando amarrado de pies y manos a Ariel Vázquez, guardia de esta empresa, dedicada al proceso de minerales. Ya me dijeron que me agachara y que no salga la mirada, me amarraron con un cable, me llevaron a la parte de los molinos, ahí me tuvieron tirado y ya salieron a las, entraron casi a las dos, salieron como a las 3.45 por ahí más o menos, entraron a las oficinas, se llevaron a las computadoras y pues ahorita yo desconozco que más cosas hayan, de mis cosas personales así que me llevaron, se llevaron mi celular, mochila, un chaleco de, que es como, es chamarra, pero se hace, es chaleco de seguridad, este, mi cartera, traía lo que es mi pincena, que apenas había cobrado, ok, se había cobrado apenas, y este, como eran los sujetos, subía la voz como de unos 17, 18 años, ok, si este, no, y entre, de esa edad hasta como de 30 años, ¿y ellos en qué venían? Entraron caminando, caminando, y se llevaron la camioneta, una camioneta, y ya de aquí cuando entraron, pues este, que nos tuvieron ya, cuando ya, ellos sabían que no había más gente, pues ya este, empezaron a hacer lo que venían, como estaba la camioneta aquí disponible, pues tomaron las llaves y se llevaron a este, a este elemento de policía municipal, encontraron la camioneta tipo estaquitas con placas de Nuevo León, abandonada en una brecha metros antes de llegar a la carretera Monclova, la cual se encontraba ya sin la mercancía robada. Para RCG informó, Carlos Hinojosa.